El choco me sonaba, que os gusta bien y en polvo, y no me sonaba, que es la tienda de la mañana, 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 que es la tienda de la mañana. ¡Gracias a todos, señores! Últimamente, ¿qué me puedo dar? Si no tienes nada, te vas con el nada No me gustan las mangueras Ni siquiera goza un tiempo Que sirve a los amores con algo que la más Pero es tan lamentable, aunque no tome tu nada Pero tú también, si vuelvo, dices que me vas a dar Nadie va a pasar por su madre Ni hay quien diga de lucianes Y otras ganas por lucianes Yo también, yo también quiero ganar No me gustan las mangueras No te отпanSoD ¡Suscríbete al canal!